Es hermano, pero también es futbolista. Son hijos de... Y que lo felicitó en Twitter. Claro, son hijos de Carlos McAllister, ex jugador de Argentinos y de Europa de Racing. Histórico. Que lo vieron todos juntos, la familia estaba. Carlos McAllister con el hijo, con la mujer. Me encanta, ahora sí voy a hablar con Francis. Francis, ahora me escuchás, arrancamos de vuelta. ¿Cómo andás, hermano? Hola, Nico, muy buenos días ahí para todos. Bueno, buen día para vos. Primero, felicitaciones, me da una profunda emoción lo que está viviendo tu familia, tu hermano particularmente. Quiero que me cuentes cómo están y lo que significa, ¿no? También como colega de tu hermano, tenerlo en la cancha y que esté viviendo este presente. Ah, enloquecidos. La verdad que como familia, súper orgullosos todos. Sabemos lo que significa esto, lo que él luchó para llegar a donde está, para que le vaya como está yendo, para cumplir su sueño. El sueño, creo yo, de cualquier argentino, ¿no? Qué grosso, hermano. Cuando te preguntan, vamos a ser chiquito, querés jugar al fútbol, querés jugar en primera, querés jugar, si es posible, en la selección, un mundial, hacer un gol y a ver si... No, yo, yo, por eso te digo que lo decías un ratito recién, siempre pienso, cada vez que meten un gol, pienso en la familia, la lágrima, la emoción, la liberación que hay ahí. Ayer lo pudieron visitar, pudieron saludarlo, sé que muchos familiares fueron, hubo hasta cumpleaños, creo, de la hija de Di María, que festejaron. ¿Pudiste estar con tu hermano ayer? Sí, sí, estuvimos ahí, vienen siendo, los días posteriores a los partidos vienen siendo de visita, así que compartimos toda la tarde ahí, es el momento por ahí de juntarnos, de tener ese momento de intimidad familiar, donde la pasamos muy bien, donde compartimos una buena mateada y es también, creo, súper necesario para los jugadores tener a la familia cerca. Pero obvio, hermano, obvio que sí. Es súper positivo. De verdad que se nota y es fundamental. Como siempre lo dice el Pollito, acá hay un equipo, hay una gran familia. Y cuando vienen los familiares de afuera, también, ayer le cumplió la hija de Paredes y lo subió la mujer de Di María, por eso también el festejo, y cómo se ve festejándose, es espectacular. Pollito, dale vos, está el Pollo Álvarez en Catar. Francis, te cruzo con él también para que puedan charlar. Sí. Gracias, Nico, y le agradecemos mucho a Frank que se tome el tiempo. La verdad que yo estoy en la línea tuya, Nico, hablo todos los días con los familiares de los jugadores, todos los días, y yo sufro mucho por ellos, porque ni siquiera pueden jugar. Me imagino a Frank también siendo jugador y estar ahí en la cancha y querer que todo le salga bien a un familiar debe ser muy difícil. Te quiero preguntar por el momento del gol, porque no solo estás jugando brillante, venías jugando en su club de manera excelente. El gol, ¿qué le pasa a una familia cuando ve que tu hermano la invoca en su primer mundial? No, encima Pollo, vos viste lo despacio que iba la pelota, no entraba más. Sí, mordí. De la misma forma. Es verdad, era la bola neta. No, fue terrible, te juro. Pero nada, después, euforia total, puro disfrute, emoción, porque bueno, como decía antes, sabemos todo lo que significa esto para cualquier jugador y sabemos lo que significa para nuestro hermano. Nosotros también como una familia futbolera sabemos mejor que nadie todo lo que hay que pasar en el medio, lo que hay que luchar, lo que hay que trabajar para llegar a un lugar como el que están estos muchachos. Y bueno, que Alexis hoy se pueda destacar de la manera que se destacó, que le dé una mano a la selección nacional para pasar a octavo de final, nosotros como familia, más que agradecido, no podemos pedir mucho más que... Fran, ahora lejos de los elogios, no salió ninguna burla, digo, porque estando Messi, Di María, Lautaro, Julián, Rodrigo, el Dibu, salió figura de la cancha el otro día, fue el MVP, la verdad, ya es un montón, el gol, MVP en su primer mundial. No, fue increíble, la verdad fue increíble. Bueno, ahí después salió, creo que salió oficial de la FIFA, que Messi se lo había cedido, se lo había cedido el premio, entonces ya eso también te marca, te marca lo que es el ambiente en el que está, que Messi te ceda en un galardón de jugador del partido, en un mundial, creo que es algo que va a quedar marcado para toda la vida, y nosotros haberlo disfrutado en vivo y en directo, es impagable. Fran, desde acá obviamente te mandamos un abrazo enorme a vos, a tu viejo, bueno, a toda la familia, lo disfrutamos como ustedes, digo, la gran familia de argentinos también disfruta, y que hayas tenido la diferencia, hablar un ratito con nosotros, también nos infla el pecho, hermano, así que gracias, si podés hacerle llegar el saludo a otro hermano, hacérselo llegar. Y los hinchas de boca también. Y los bosteros, saben cómo estamos hermano, estamos felices. Te mando un abrazo, Fran, gracias por todo, y vamos a Argentina. Abrazo a todos ahí, vamos a Argentina. Por la selección, por todos nosotros, y por ustedes que están desde allá. Vamos papá, bueno, pero lo tenemos al pollito Álvarez, que está en Catara en este momento, recorriendo todo. ¿Dónde está, pojo?